Se sentaron y la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple decidió pedir ayuda, hacer un estimado y se habla ahora que en Estados Unidos existe un millón de casos de pacientes con esclerosis múltiple, pero ellos hablan de 200 casos nuevos por semana. Es decir que estamos viendo que esto es un número que va creciendo. Vamos creciendo y dependiendo el estudio, dependiendo cómo se recopila la data y la colaboración que uno tiene con los colegas, pues vamos a tener los números que nos acercamos a lo más exacto. Nunca va a ser 100%, pero tenemos un estimado. Cambió toda la historia cuando se descubre la resonancia magnética y entonces ya a principios de los 80, pues se empezaron a hacer los diagnósticos confirmándolos por resonancia magnética. Siempre vemos unas lesiones parecidas a esclerosis múltiple, siempre queremos hacer descartar otras posibles condiciones, pero la resonancia magnética ha sido bien importante. Obviamente tenemos la historia del paciente, la clínica que unida a esa resonancia magnética, esto nos ayuda muchísimo y hay otras pruebas que podemos confirmar como lo es el estudio del análisis del líquido final, que se hace por medio de una función. Sacamos líquido y se manda a evaluar a pruebas especiales y obtenemos las bandas que se llaman las bandas oligoclonales. Y esas bandas oligoclonales, pues son lo que nos confirman, ¿verdad? Nos hace, es como añade un criterio a ese paciente para lograr un diagnóstico lo más exacto. Pero hay veces, hay veces que no es tan fácil y hay otras condiciones que pueden estar en inglés overlapping, que pueden estar ahí casi muy cerca y a veces son difíciles de separar. No es lo común. No es lo común. Lo común es el paciente que tuvo su primer evento y cada vez el tiempo entre el primer síntoma y el diagnóstico se acorta. Hay una presentación que hicimos que si lo vemos hace 15 años, el tiempo entre un primer síntoma de esclerosis y que se diagnosticó podría haber sido, podría haber sido a lo mejor 12, 15 años y ahora pues tenemos un promedio de dos años porque ya la gente conoce más, tenemos acceso al internet, yo le llamo al Dr. Google, el Dr. Google escribe los síntomas y te da los diagnósticos posibles y eso motiva al paciente a que busque ayuda y confirme diagnóstico. Así que cada vez pues se están facilitando, nos faltan, ¿qué nos faltan? Marcadores, marcadores a lo mejor de sangre que podemos entonces tener unos marcadores genéticos o unos marcadores biológicos y estamos trabajando con eso. Nosotros estamos con diferentes universidades en los Estados Unidos donde estamos haciendo el estudio genético en los pacientes de esclerosis múltiples y estamos, ¿verdad? Somos parte de ese grupo en un estudio del NIH. Así que estamos analizando la sangre desde el punto de vista genético de nuestros pacientes, adicional a todo lo demás que estamos haciendo y por otro lado pues estamos haciendo unos marcadores que se están viendo que se pueda, podrían ayudar a confirmar el diagnóstico.